Hola a todos, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, Trinju Hoy vamos a hacer una figura con cartulina Para lo que necesitamos son Cartulina Masking Tijera Un pedazo de De plástico Y comenzamos haciendo primeramente unos tubitos Para las piernas Aquí tenemos otro Hacemos también un pequeño tubito para la cabeza Unos pequeños tubos para los brazos también Luego pegamos estos Cogemos un pedazo de cartulina Y le ponemos ahí los tubitos Y pegamos 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 de esta forma Luego la cerramos Una vez que ya esté así pegado Le ponemos otro pedacito aquí al frente alrededor Así Y le pegamos Ahora sí, para los pies solo le doblamos la puntita de esta misma Así Y ya Y ya Ahí están los pies Para los brazos Hacemos así mismo unos tubitos Y le vamos a usar este pedazo de plástico Tenemos así un pequeño pedacito Le doblamos en tres Un pedacito Así Luego le cortamos aquí Aquí un poquito Al otro lado también Le cogemos un poco este lado Le cogemos un poco este lado Le enrollamos Y así Se queda así Ponemos masking Así 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 Que quede de esta manera Hacemos un pequeño corte Medio inclinado A este lado Tomamos este brazo Hacemos un pequeño corte aquí Ya Y así Y metemos este pequeño pedazo de plástico aquí Así Y quede así Esto nos servirá para Para que sea La bolita de unión Y así Y poder meterle al cuerpo Será La articulación Así tiene que quedar Y ya tenemos los dos brazos Queda más o menos así El cual El cual irá unido al muñeco El cual tiene que tener el pecho Grande como para poder Poderle meter esta cosa ahí Si me entienden Y ahora sí vamos a A usar el engrudo Y pasarle todo el cuerpo Y darle la forma que queramos Y esto Y hacerle unas bolitas aquí Y hacer la forma de los brazos Bueno Bueno eso es todo por hoy Que les puedo Compartir acerca de esta De esta figura de Cartulina No se olviden de compartir y suscribirse Nos veremos en la próxima Chao Y claro Ahí pueden darle la forma que ustedes quieran Usando Esta cosa El engrudo que ya les dije Como se hace en otro video Bye Chau chau chau